Hola, estamos aquí en el Jardín Botánico Padre Julio Marrero en el transcurso de un taller muy importante sobre el manejo y el cuidado de las serpientes y de las culebras que es una fauna silvestre muy presente en nuestro ecosistema de Santo Domingo y que es fundamental que todas las personas que manejan áreas protegidas que están en este Jardín Botánico o que trabajan en la municipalidad, en el Consejo Provincial y que están en contacto o pueden estar con estas especies de culebras y serpientes puedan saber los protocolos frente a eventuales mordeduras que algunas, sobre todo en algunas especies, pueden tener consecuencias mortales. Creo que es un taller importantísimo para nuestra provincia de Santo Domingo no solamente para el equipo del Jardín Botánico y de la Universidad Católica de Santo Domingo sino para toda la provincia, la municipalidad y la provincia porque va a dotar de las competencias, de las herramientas necesarias de cómo actuar ante eventuales mordeduras de estas especies que son tan hermosas, tan importantes para el ecosistema de esta bioregión del Chocó, donde nos encontramos pero que revisten una peligrosidad y hay que saber cómo comportarse y también para que se dé una relación, digamos, amigable una relación no de amenaza y de agresión contra estas especies tan importantes y tan bellas sino una relación adecuada, donde las serpientes puedan tener su normal desarrollo su normal función en el ecosistema y que puedan convivir de un modo adecuado con todo el personal que maneja áreas protegidas, que maneja jardines botánicos y que van en algún momento a encontrarse con ellas. Este taller está a cargo de la Fundación Herpetológica Gustavo Orces que pertenece al Vivarium de Quito y que es la autoridad más importante en el Ecuador en cuanto al conocimiento, conservación y manejo de las culebras y las serpientes y es un honor para la Universidad Católica de Santo Domingo y su Jardín Botánico Padre Julio Marrero hacer esta actividad de tanta importancia y empezar con ello una alianza estratégica para la conservación de la fauna del Ecuador en esta bioregión del Chocó. Esta capacitación en alianza con la Fundación Herpetológica Gustavo Orces significa el inicio de una serie de acciones mancomunadas con instituciones como el Vivarium de Quito y esta fundación en alianza y cooperación con el municipio de Santo Domingo con la provincia de Santo Domingo con el Ministerio del Ambiente en esta zona 4 de juntos promover la conservación de la flora y la fauna de esta bioregión del Chocó. Entonces es la primera de toda una serie de actividades que forman parte de este gran proyecto que tiene el Jardín Botánico Padre Julio Marrero de defender y conservar la biodiversidad. Buenos días, mi nombre es María Elena Barragán soy la directora ejecutiva de la Fundación Herpetológica Gustavo Orces que dirige y tiene a cargo la administración del Vivarium de Quito. Nos encontramos el día de hoy en un taller organizado por la UCS de Santo Domingo que trata de una charla sobre prevención de accidentes zoofíricos y el conocimiento de las especies que pueden causar impacto en la salud humana. Nuestra institución desarrolla un programa de capacitación a comunidades en todo el territorio nacional para prevenir accidentes zoofíricos considerando que Ecuador es uno de los siete países más diversos en reptiles en el mundo y en este sentido el impacto humano serpiente en las condiciones climáticas y geográficas de nuestro país es un problema actual de salud pública por lo tanto y tratando de apoyar todas las acciones que se pueden dar a nivel de ministerios de salud como tratamientos de problemas de los zoofíricos nuestra competencia en el área de especialización de serpientes de conocimiento de los venenos estudios de toxicología nos han permitido apoyar, acercarnos colaborar con comunidades en este caso con el grupo humano de la PUSE para capacitarles y elevar su capacidad técnica para el manejo de serpientes y en el eventual de que ocurriera un accidente zoofírico que tengan los protocolos y los mecanismos de prevención adecuados nosotros el día de hoy tenemos entendido que entre los asistentes están miembros del GAT de la provincia de Santo Domingo y Los Sáchilas hay personas del Ministerio del Ambiente que indudablemente son claves aliados de estos procesos porque el Ministerio es el dueño de la biodiversidad nosotros somos una organización que manejamos reptiles y tenemos una patente pero del mismo lado está el GAT porque siendo el municipio el que tiene la capacidad de desarrollar proyectos puede interesarse por los programas que podemos llevar a cabo en conjunto y se abren las posibilidades de presentar propuestas de trabajo Muy buenos días, mi nombre es Edwin Correa soy responsable de Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente Santo Domingo reciban un cordial saludo de parte del ingeniero Fernando Moya, director zonal 2 nos encontramos acá en el Jardín Botánico de la Universidad UC realizando o participando de un taller sobre el manejo de reptiles felicitar a los organizadores del evento en vista de que a través de estos proyectos, de estas capacitaciones se permite brindar a los estudiantes, a la ciudadanía en general diferentes técnicas para poder realizar contenciones y poder cuidar sobre todo estos especímenes que son muy importantes para nuestra biodiversidad nosotros como Ministerio del Ambiente somos el ente responsable de salvaguardar la integridad de los especímenes que se desarrollan en la provincia y en el país por tal situación como tal hacemos una cordial invitación a toda la ciudadanía a que realicemos actividades de protección hacia los especímenes en Santo Domingo tenemos varios reportes de personas que en algunos casos tienen este tipo de fauna silvestre o les rescatan, por lo tanto hacemos un llamado para aquí nos unamos todos a una campaña de concienciación para poder prevenir los ataques a estos especímenes y comprender que en este caso la fauna silvestre los hogares nuestros no son el hogar ideal para ellos por lo tanto debemos siempre coordinar actividades con el Ministerio del Ambiente con la unidad de policía medioambiental que tenemos acá y también tenemos como Ministerio del Ambiente un grupo importante de inspectores honoríficos quienes nos ayudan con el tema de rescate y manejo de fauna silvestre entonces una vez más motivar a la ciudadanía a que protejamos la naturaleza y que respetemos sus espacios Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Santo Domingo ¡Gracias! ¡Gracias!